El sol de la tarde, el sol de la tarde Sol 106.5 3.40 minutos, tenemos un jefe comercial de las relaciones con China y República Dominicana Tú pero eres un embajador ¿Cómo un jefe comercial si se designa un embajador? No, pero aquí hay un decreto de Ramón Peralta Explícame eso José Ramón Peralta Jóvenes, tenemos a Félix Damián Olivares, déjense estar chimiando Vamos a informar a este país Vamos a comentarlo en breve No, no lo dice, dice que no Es una oficina especial Tenemos a Félix Damián Olivares José Ramón, que habla contigo Félix Damián Olivares, ¿no? Decidado abogado, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes hermano, ¿cómo está? Muy bien, muy bien Abrazos a mi hermano Y sensei Hazme las cosas Dile esto, dile esto muchachos Dile esto muchachos, que es lo que es Sí, porque Cristian sabe de eso Cristian practicaba Kenpo Karate 2 Kenpo Karate 2 en la calle de la Mercedes Eso ya no existe Con Merton, con Merton No Con Ferton Messina No, con Ferton Messina Era con Con Miguel Vargas Con Miguel Con Miguel Peña Con Miguel Peña Así es, fue el fundador del Kenpo Sí, sí Bueno señor Edi También del Chorinji Riu Del Chorinji Riu Ahí comenzamos tú y yo Mire patrón, queremos saber qué está sucediendo Ustedes fueron hoy al momento del que el juez Vargas dictara la medida de coerción Ustedes están satisfechos, tú estás participando en el proceso ¿A quién representas? Mire, yo soy amigo Por una cuestión de amistad De Irving Cruz Crespo El abogado El consultor jurídico Que fue consultor jurídico En un momento de De corde Sí Y lo estuvimos asistiendo De hecho Las consideraciones del magistrado Vargas Iniciaron Declarando que Él no veía Motivos para que Irving estuviera Imputado Pero lo trancó No Le dictó Él dictó Cuatro garantías económicas A cuatro personas Que fueron A Irving Cruz A la doctora Rosabel Castillo Y a los dos agrimensores Mire, oímos mal Nosotros oímos mal Chequea Chequea porque entonces Pedro tenía razón Ajá Nosotros oímos mal Corriendo eso Repítelo Repite eso Mira El A Irving Cruz A la doctora Rosabel Castillo Y a los dos agrimensores Les dictó Medida de garantía económica A los demás Les dio Tres meses De prisión preventiva Esa fue la decisión Ah, pero excelente Bueno Yo estoy ahora más Yo estoy ahora más 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 Incluso algunos medios Como el Caribe Que estaba transmitiendo A través de CDN Habló de Siete y dos Se confundieron No, no, no Fueron Cuatro Y siete Con garantía económica Y siete Con medidas De prisión Preventiva Eh Miren Mi apreciación A partir Digamos De Del informe De la comisión Evaluadora Que Presidió En su momento Claudio Darío Espinal Santez Díaz Y Lidio Cadet El El tema De De la titulación Y venta De Del Del sector De los tres brazos De los De los títulos Del sector De los tres brazos Eh Pudiera Criticarse Que no fue Desde el punto De vista Político Y social La mejor Decisión Es decir Que Corde Tratase De Recuperar Algunos valores Con Miras A cumplir Con compromiso Que tenía Por Acumulado Pudiera Puede Criticarse Que No No tenía Digamos Lógica Eh Siendo Que se trataba De terrenos Ya ocupado Por Varios Años Que Corre Hiciera Negocio Ahora La titulación Debía Haberse Esto Según Repidió Leóncio Leóncio Almanza O Pío Contra A quien yo No conocía Personalmente Sino que Lo conocía A raíz De esta Noción Ellos Trataron De De Gestionar La Venta De esa Cartera A través De la Inmobiliaria Del Banco De Reserva Del BNB Y De Cooperativa Pero No lograron No tuvieron Nadie Vio Con Activo Ese Negocio Y Lo que Si es Un detalle Es que El ajuste De Directores Aprobó La operación Con esos Particulares A poder ser Sometidos A la justicia Todos los Miembros De la Junta De Directores Eso Fue Una Digamos El juez Dijo Que Estaba De Meno Porque La Junta De Directores No Estaba Incluida En Diputación Del Ministerio Público Elemental Lo que Se Decía Era Que No Fue Aprobado Elemental O Aprobado Pero Es Que El Magistrado Dejó Dejó Al Constitucional Aprobar Los No Debe Meterse En Ese Tema Tampoco No El Examinoso De Dijo Que En Presencia De La Certificación De Te parece Que te mueve Fede Amén Fede Damián Usted Te está Moviendo Se Está Dificultando La Comunicación Vamos A ver Adelante Sí El Es Relación A Ahora Peor La Certificación Perdón La Certificación Es Aportada Por Por El Congreso Daman Cuenta Se está oyendo La Vamos a repetir La llamadita Feli Damián Para Que O Muévete Para Que Se está oyendo La mitad De Lo Que Está Refiriéndote Está Refiriéndote A Las Certificaciones Que Dan Cuenta De Que No Era Necesario Ir Al Congreso Ya Estamos Te Volvemos A llamar Feli Damián Si Él está Haciendo Referencia Al Elemento De Que Si Estaba O No Corde Facultado Para Vender Esos Terrenos Sin Previa Aprobación Del Congreso Nacional Parece Que La Ley De Corde Le Permitía Generar Una Inmobiliaria Vamos A ver Que Es Lo Que Pase Y Con El Consejo Argumento No Del Consejo Si Es Como Dice Feli Damián Debió Estar Sometido Completo Si La Intención Hubiese Sido Sana Partiendo De Una Propiedad Del Estado Que Estaba Siendo Ocupada Por Particulares Lo Lo Aplicaba Era Que Se Creara La Inmobiliaria Y Que La Inmobiliaria Se Encargara De Legitimar Con Los Ocupantes Para Venderle El Espacio Ocupado Resolver Un Problema Social Y Resolver Un Problema Administrativo Se Tiene La Experiencia del Se Pero No Sacarme Venir Y Venderle A Un Solo Toda La Tierra Ve Organízala Saca César Cabrera Si no Te Paga Y Si Luis José Se Pone De Remolón Tres Patas Con Luis José Y No Me Importa Lo Que Pase Ahí Es Donde Está El Gran Pecado De Sobre Todo Que Se Hizo Sin Sin Ningún Tipo De Licitación Exacto Ya Por Ahí Comienza El Gran Problema De Eso Comienza En el 2001 2011 En 2011 En La Ley del 2006 En el 11 Quien Estaba Al Frente Del Poder Ejecutivo En el 11 Antonio No me Dejan Hablar Mira Pero Este Tema Es Bueno Extrapolarlo Cristian Jiménez Pedro Jiménez Luis José Chávez Y César César Cabrera Esta Experiencia De Los Tres Brazos Es Bueno Extrapolar La Circuncrición Número Tres Porque Allá Hay Una Empresa Privada También Vendiendo Títulos No Haga La Comparación Es Un Asunto Privado Y Esto Es Un Asunto Del Estado Si Los Tres No Son Tuyos Tuyos Los Puedes Como Tuyas Un Asunto Privado El Estado Dominicano A precio De Vaca Muerta Al Doctor Olivares Seguimos Bueno Bueno Explicaba Explicaba Que A propósito De Serio De Si La Venta De Los O La Realización De Los Activos De Las Empresas En Liquidación De Corde Requerían Autorización Del Senado De La República O No El Hizo Acopio De Una Máxima Jurídica Que Dice Error Comunis Facilus Es decir Repítelo Repítelo Porque Baja El Radio Oliva Que Está Escuchando El Feedback Digo Espérate Si Baja El 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 Espérate Déjame Si Correcto Correcto Ahora si Si Que Error Común Hace Derecho Error Común Is Facilus En el Entendido Bueno Pero Si Ni El Senado Se Dedicaba A A Aprobar Los Contratos De Las Ventas De Las Empresas Y Liquidación De Corde Eso No Es Punible Y Bajo Ese Predicamento Excluye Tanto Al Consultor Jurídico Como A La Señora Rosabel Castillo Repíteme Eso Que No Lo Comprendo Que Si El Senado O El Congreso No Aprobaba Entonces Ellos Están Liberados No Que Si El Senado Y El Congreso Entendía Que No Tenía Que Aprobar Las Ventas De Corde Que No Era Usual No Era La Práctica Entonces Ese Criterio O Esa Práctica Se Convierte En Costumbre O En Derecho Y El Congreso Cámara Diputado Y Senado Emitieron Una Certificación Con Tal Argumentación Eso Es Correcto Pero Es Que De De hecho Ángel La Interpretación De Que Deben Ir Al Congreso No Es Por La Ley De Corde Ni Incluso Ni Por La Constitución Porque Es Que Las Empresas De Corde Eran Empresas Privadas Perfectamente Eran Propiedad Como Lo Mismo Las Actuaciones Del Estado Dominicano No No Son Propiedad Del Estado Pero Son Empresas Privadas Comerciales De Derecho Privado Comerciales Si Y Privadas ¿Pero Privadas Cómo Va A Ser Si Son Del Estado Dominicano No 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 Porque No Están Son Del Dominio Privado Del Estado No Son Del Dominio Público Del Estado Porque Sus Actividades Y Su Manijo Se Hacían Como Sociedad Son Descentralizadas Como Derecho No Completamente Descentralizadas Y Por Por El Banco De Reservas Es Del Estado Y El Banco De Reservas Las Ventas Que El Banco De Reservas Hace No Van Al Congreso Porque Una Actividad Comercial Lo Que Dice No Privada Porque Quien Decide A Ministros Del Banco De Reservas Es El Presidente La Represa Públicas Hay Empresas Públicas Del Estado Depende Que Dice La Ley Que Crea Cada Institución Te Da La Naturaleza La Ley 289 Considera Acorde Como Un Emporio Como Un Holding De Empresas Autónomo Y Descentralizado Pero Bien La Discusión Sobre La Enajenación Se Estableció Que Real Y Efectivamente Las Ventas De Cordes No Van Al Congreso Bueno Pero Ahí El Juez Abordó El Fondo Del Tema No No Estatal Pero Es Privado Exactamente Pero Es de Derecho Privado Bien Adelante El Otro Tema El Otro Tema Y Es Lo Que Se Podría Alegar Es Que El Artículo 16 De La Ley De Capitalización La Que Creó La Comisión De Reforma De La Empresa Pública Decía Que La Modalidad De Transferencia De Activo Debía Ir Al Congreso Ok Pero Lo Cierto Es Que Eso Digamos Las empresas Que no Fueron Capitalizadas Sino Que Puro y Simplemente Fueron Disueltas Y En un Proceso De Liquidación Esas Ventas No Han Ido Al Congreso Ok Desde Desde 97 Entonces Ahí es que se avala El criterio que aborda el juez Correcto Entonces Que fue lo que el juez Dijo para Mantener Escripción A las otras personas Fue El hecho De que Él entendió Que la operación No fue Lo suficientemente Transparente De que No se le dio La transparencia Debida De que No se salvaguardaron Los Las expectativas De los Ocupantes De esos Terrenos Que aunque Eran Ocupantes Ilegales Habían sido Ocupantes Tolerados Por el Estado Exacto A lo largo De todos Estos años Y El tema Social Y Político No Y le genera Derechos También Esa fue Digamos La El Razonamiento Que Aplicó El juez Creo Que Incurre En un error Al asumir Que el precio De venta Fueron Los 21 Pesos Por metro Cuadrado Porque Ahí hay Diferente Tipos De terreno Y hubo Diferentes Precios Ya Yo entiendo Que eso Tendrá que Discutirse En el fondo Y Y Cómo Decir Yo creo Que el Derecho Penal No Necesariamente Soluciona Todas Las Situaciones Pero Claro Bueno Pero este Tema Tiene dos Capítulos Feliz Damián Uno Es Esta Parte Penal Y El Otro Es La Parte Civil Que Tiene Que Discutirse En La Juris Inmobiliaria Porque Esos Títulos Obligatoriamente Hay que Devolvérselo Al Estado Que es La tarea En la que Están Perdomo Y Laura Acosta Que ese Es otro Capítulo De este Pero yo Creo Yo creo Que A partir Del informe De la Comisión Evaluadora En donde Se Recomendaba O en sus Conclusiones Recomendaban El Rescindir O Resiliar O Resolver La Operación Jurídica Yo creo Que el Tribunal Competente Sería El Tribunal Contencioso Tributario Administrativo Ok Tendrían Que irse Ahí Y A consecuencia De la Decisión De ahí Entonces Ir a la Jurisdicción Inmobiliaria Ok Porque También Hay un Tema Es que Hubo Cuatrocientas Personas Que habían Comprado Con Financiamiento Del Banco De Reservas Esas Personas Hay que Preservarles Sus Derechos Si el Estado Toma La Decisión Política De Asumir El Costo De Toda La Operación Resiliar O Resolver La Operación Y Aquellas Personas Que no Puedan Pagar Condonarles Y Entregarles Subtítulos De Sus Pequeños Terrenos Y A Los Otros Venderlo Eso Es Una Política Social Extraordinaria De Hecho Aquel Decreto Famoso Del 76 Del Doctor Balaguer Estaba Destinado A Construir Viviendas Familiares En Esa Zona Que Digamos El Cambio Del 78 Lo Frustró Ok Feliz En Este Caso A tu Juicio Conociendo Mejor Que Nosotros El Tema Del Que Se Trata Están Todos Los Que Son Y Son Todos Los Que Están Mira La La Primera Consideración Mía Es De Que De Que A mi No Me Queda Muy Claro De Que Hayan Méritos Penales En El Caso Eso Es Lo Primero Pero Asumiendo No El Carácter O La Naturaleza De La Operación Faltan Personas Faltarían Personas Bueno Yo Creo Doctor Que Me Corrige Si Todo El Que Participó Legitizó La Venta Si La Venta Es Ilegal Si Es Fraudulenta Los Miembros Del Consejo También Hay Que Judicializarlos Eso Sería Tendría Que Aplicarse Por El Principio De Objetividad Y De Legalidad Tendrían Que Responder Todas Las Personas Que Tomaron La Decisión De Hacer La Operación En La Forma Como Se Entiende Que El Consejo Está Por Encima Del Administrador Claro Porque El Consejo Está Para Que El Administrador Lo que Le De La Gana El Director Es El Director Ejecutivo Él Responde Y Ejecuta Las Líneas De La Junta De Directores El Consejo De Directores Tengo que salir Que Eso Ahí En El Documento En El Acta En Donde Se Aprueba Se Ratifica Aparecen El Ministro De Industria Y Comercio El De Pro Industria El Del Fompet Es Es decir Ahí Está O sea Un Grupo De Amigos Amigos De Ángel Y Amigos Míos Si Gracias Un abrazo Andar De Los Pajos De Don Esto Gracias Abogados Los Tribunales De La República Cama Y Fuera Mauricio